Francis fue la primera vez de travesti que logró aceptación y respeto en México. A sus shows asistían tanto hombres como mujeres, y todos caían rendidos ante el indiscutible carisma de la estrella. De sus espectáculos, nadie salió decepcionado. Y rompió paradigmas en la televisión mexicana, ya que nunca una figura de la comunidad gay había siquiera salido en un programa. Pero Francis apareció en muchos, y uno de los más importantes fue cuando se presentó en Siempre en Domingo, en 1995. El conservador programa familiar conducido por Raúl Velasco, quien al ver el arrollador éxito de Francis, no le quedó de otra que presentarlo en un programa en el horario estelar, es decir, cerrando dicho programa dominical. Otro momento cumbre en la carrera de Francis fue su presentación en el programa nocturno de Verónica Castro, donde estuvo de invitada con todo su espectáculo, y habló de su vida y de su carrera en una charla con Verónica sin tabús ni censura por parte de Televisa. ¡Gracias! ¡Gracias!